Hola a todos, otra vez aquí Golfo1965 comentando Bueno, estoy en el puto intento número 6 En el puto intento número 6 A ver si esto me sale ya, ¿vale? Voy con la Vector K10 Y... Con la Vector K10 a tomar la bandera de A Y... Llevo empuñadura y cargador ampliado Y en este vídeo os voy a comentar unos temillas, ¿no? Sobre el vídeo diario, YouTube El mapa, sobre todo Etc, ¿no? Etc Bueno, empiezo con una partida Normal, como casi todas las partidas Ahora mismo que suben el canal Pero se ve que llega un momento Que ¡Bum! Llega la GR y no se sabe cómo Tomando bandera, no sé qué, matando a unos cuantos Y llego, llego la GR Y entonces después al lado de estar, pues a los perros Bueno, vamos a comentar un poco El Bamba este, que es bastante, bastante Extraño Tiene 3 zonas más o menos Principales para ir, como en todos los mapas Pero esto tiene una característica Una característica bastante, bastante importante Que te puedes ir por arriba Te puedes ir por abajo Te puedes ir por la derecha Te puedes ir por la izquierda Te puedes ir por no se sabe dónde, tío O sea, tiene tantos huecos para irte Que todavía no ves el mapa entero Por ejemplo, aquí Te puedes ir por la izquierda No sé qué Puedo desaparar al mismo sitio Te puedes ir por un ascensor Que no se sabe cómo Madre mía, es flipante También te puedes meter por debajo tierra Por un túnel que hay Es que, madre mía Madre mía Por aquí un bar Que, bueno, si es que es un bar O yo que sé Hay unas pantallas ahí Yo que sé Es bastante, bastante extraño este mapa Pero va bien Por si estás en apuros, ¿no? Te escapas aquí en un momento Te puedes ir por arriba, por abajo Por el techo Por no se sabe dónde Y por no sé cuántos O sea, es flipante el mapa Por dónde te puedes ir, ¿no? ¿Qué más? Pues... Nada más sobre el mapa También Ahí están estos edificios El edificio este de la izquierda Ahí es grandísimo O sea, es flipante Y también está el edificio este Que la gente ahí Se pone a campear a veces Con los francos O sea, es que no Es que este mapa es bastante, bastante extraño Pero se ve que en esta partida Me sacó una partida buena Este mapa Yo creo que gracias A lo grande que es Tengo mucha libertad Para hacer movimientos Pensar por dónde ir Etcétera Entonces aquí Un coche de la policía Que no sé qué cojones Se hace Intentando arreglar este gado Porque este mapa es una mierda Este mapa es bastante, bastante raro Te puedes ir por muchos sitios Y ojo Esto Da bastante asco, ¿no? El mapa Pero mira Me salió bien la partida Y eso que cuenta Ahora mismo Os voy a explicar Cuánto tardo en hacer un vídeo Lo voy a explicar Bastante resumidamente Porque en el intento Número uno He empezado ahí a hablar Y el vídeo ya había acabado He empezado ahí a hablar De cuánto Y coño A lo mejor Vídeo más o menos Va a durar 9.30, ¿no? Pues A lo mejor estaba en el minuto 10.30 Y todavía seguía hablando Lo mismo O sea que Vamos a poner aquí Resumido Que me estoy enrollando mucho Ojo aquí Que casi me matan Pero uno me salva por la espalda Muchas gracias Al que fuese ese Y bueno ¿De qué trata, no? Pues Tardo unas dos horas En sacarme una partida Buena Una partida Me refiero a 50 y pico No sé qué 50 O sea Ponemos 44 o 5 Algo así 44 o 7 Tanto Tardo unas dos horas En sacarme una partida De esa magnitud Después Tardo como Una hora Más o menos En comprimir Renderizar Y comentar el vídeo En total Ya son 3 horas Para subir un vídeo Y después De comprimirlo Para que no me pese tanto A la hora de subir Que si El programa Por si lo Si queréis informar Es el Freemake Video Converter La verdad Está bastante bien Se pueden elegir Los flaps que quieras O sea Así es como Así no se ve lagueado La verdad Está bastante Bastante chulo Está muy bien No tiene muchos formatos A comprimirse A mejor un vídeo De 1,2 gigas En otro formato Que no sea En el que lo habías grabado A no ser Que sea MP4 Creo que Entonces Esa sería la excepción Te lo rebaja Más de un giga De 1,2 gigas A lo mejor Te lo puedes rebajar Bueno Más de un giga No Pero un giga Si Te lo pone a 200 megas Eso Eso menos más ¿No? ¿Por qué? Porque Mira Yo pensé En un vídeo De 200 megas Tardo una hora y pico Una hora y media Una hora y cuarto Más o menos ¿No? Siempre hay alguna variación Pues imaginaros Para subir 1,2 gigas Lo que tardaría Posiblemente tardaría Dos días En subirlo Sería demasiado Sería Asqueroso Aquí no tiro los perros ¿Por qué? Porque había poca gente Entonces digo Pero voy a tirar los perros Y no me maten a nadie ¿No? Me maten a En total a unos 8 Entonces me he esperado A que entre ese gente Y al final Acaba entrando En la siguiente ronda Que se va a acabar Dentro de poco Esta ronda Aquí que mato a uno No sé qué No sé cuántos Intento pues Ahora mismo Voy a tomar la bandera De ahí Y todo esto Bueno Sigo con lo que Os quería Seguir explicando Y eso es lo que tarda En hacer yo un vídeo Y eso Yo creo que Hay gente No voy a decir nadie O sea No Pero voy a hablar También sobre el tema De De la gente Que quiere Joder No voy a hablar De los haters Sino la gente Que a lo mejor Le gusta tu vídeo En verdad le gusta Pero dice Va venga ¿Para qué no? Que se joda un rato Ha estado ahí Unas putas 4 horas Para que después venga Y Y te hincha Que ya dislikes Y no sé qué Vale O sea es flipante Es flipante la cosa Y eso no Te hinchan a dislikes Ahí pues Para joder Y no sé qué O sea tú te tiras Como unas 4 horas En total En hacer un vídeo Y Y con ganas De que la gente Le guste No porque A ver A ver si Aquí que me pego En la gaza Lo siento Y a ver Vamos a pensar Si no me gustase Hacer vídeos Si no me gustase Hacer vídeos Coño no lo subiría No lo subiría Ahora mismo No lo estoy haciendo Por la pasta Sino lo que quiero Es crecer Compartir mi contenido Con la gente Pero A mí el partner La verdad es que me da igual Yo lo que quiero es crecer Crecer y crecer Cuando yo me envíen La solicitud de partner Pues lógicamente Lo aceptaré ¿Por qué? Porque me da ayudas En el canal Como que Primero Me da el banner No sé qué La opción de Eso de Clic aquí Clic aquí Para más vídeos No sé qué Suscríbete Y todo el rollo ese Y también lo que me da Es dinero Lógicamente También me gustaría Tener dinero Encima haciendo Lo que me gusta A mí Pero no La gente va aquí A joder a la gente No sé qué Una cosa es que ya Jodáis a Un tío que tiene Yo que sé 400 500.000 subs 500.000 Que ya ves tú Para cuatro tíos Que van a joderle Pues ya ves tú Encima la gente Moritía por el tío ese Pero a un pobre chaval Que tiene Yo que sé Ahora no me estoy Reflejando a mí Sino a otra persona Que conozco yo A un pobre chaval Que Lo vuelvo a repetir Que no me estoy diciendo a mí Porque voy a decir A un tío que tiene más subs De los que tengo yo A un tío que tiene 50 subs Cosa que yo tengo 38 38 Aquí tenía 39 Y yo tenía 38 Inexplicable Pero bueno No pasa nada Porque ya ha estado 38, 36 38, 36 Bueno Ya la verdad es que ya Bueno Y entonces pues Eh Tenía 50 subs Y vio que tenía En un vídeo Yo de ese 40 repros Que no O algo así Que tenía 20 Lags O algo así O sea La gente te va a ir a joder Y yo creo que el vídeo Era muy bueno Otra cosa que el vídeo Sea una mierda Se escuche como el culo Se vea muy mal Vale Yo entiendo Antes tenía una captura malísima Él también tenía una captura malísima Eh Pero Hombre Pensar un poco En el trabajo que tenía Y antes tenía yo más trabajo Y él Yo y él ¿Por qué? Porque teníamos que cambiar La configuración de la Play Montar todos los cables No sé qué O sea Un show Un verdadero show Ahora que puedo hacer vídeo diario Por favor Hacérmelo a mí No me jodáis tanto Como el pobre chaval ese Que se está esforzando mucho No voy a decir el canal ¿Por qué? Para que no le hinchéis a dislikes Porque me da miedo Me da miedo Que hinchéis a dislikes Al pobre chaval Porque a mí me cae muy bien Y no quiero Ya estamos casi en el minuto 8 Ya se da un Un tostón Bastante Bastante Así aquí Pues que el cine se vuelve loco ¿Vale? Aquí mismo el cine se vuelve Pues no sé No sé qué cojones le pasó Pero ahora se pondrá bien Y ya está Ya estamos en el minuto 8 Y ya se ha estado dando Un tostón bastante Bastante Duro Pero bueno Era para deciros esto También deciros Pues que Ya está Se va a acabar la partida Dentro de poco Y voy a dejar Más o menos De comentar aquí Porque ya más o menos Ya no tengo nada más A comentar Espero que os haya gustado Suscribiros Like favoritos Mañana Más Mañana Video diario O el otro también 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 No sé cuántos días Hay de navidad Pero unos 14 o algo así Uno Ponemos que dos semanas Haciendo video diario Espero que os gusten Ya llevo Tres días Haciendo video diario La verdad Me encanta hacer video diario Porque Me anima ¿No? Me anima Y veo que a veces Las redes Suben Bajan Puedes ver las estadísticas En youtube Vais como suben Y bajan Y todo rollo Y ya está Espero que os haya gustado Suscribiros Like favoritos Y adiós Chau 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 Gracias.